¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con Black Bessa Y voy a bajar el volumen a esto Vale, me ha quedado sordo Estamos de vuelta con Black Bessa Vamos a seguir dándole caña a este pedazo de remake de... Bueno, de nuestro tutorial favorito Vamos, liote Seguimos por donde lo dejamos la última vez, ¿vale? ¿Vale? Y hay un beso de que te cuesta ¿Vale? 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 Seguimos por donde lo dejamos hola que chulo hola 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 Gracias. Pude, cuánto liote, ¿no? Cuánto para atrás para ahora volver. En fin, espero que esté gustando Black Mesa. A mí me está encantando. Yo estoy disfrutando como un puto crío. ¿Y eso será un Geyser y quemarás y si caigo muero? ¿O otra aplicación no lo tengo? ¿A qué te sobo burbujeando? ¿O eso? ¿O que sale de ahí el agua? ¿O no lo hay aquí? ¿O no lo hay aquí? ¡Wiii! 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 ¡Qué guapos! Esto parece a batalla. ¿Qué polla son ahí? ¿Es un nuevo bichito? ¿Es un nuevo bichito? ¿Es un nuevo bichito? Es como lo que hay en el techo, los vanacreasos, pero al contrario. ¡Oh, ya está! ¡Para ella, para su madre, eh! ¡Wiii! ¡Uuuh, qué! Nos ha picado, eh. Y aquí está, aquí está, que se va a pegar el bocal Y aquí está Bueno No he tenido que usar El cabrón, ¿en serio? ¿Todo está ahí? Encima tiene mala puntería, ¿sabéis? Ha ido, me lo he cargado Me lo he cargado Encima tiene mala puntería Es ironía Qué guapo Mamma mía Amor, ¿cadá? 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 Vale 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 Guardamos Y vaya Que chulo, ¿eh? Vamos Vale El 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 ¡Gracias! ¡Hombre, ya está moreando, hijo mío! ¡Mamma mía, qué pesado! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! Si me pilla uno le pongo un tiro y ya está. Tampoco es... ¡Mamma mía! Mola bastante porque ya te digo, el mundo Shen del... del Half Light 1, era muy, muy distinto a esto. Mucho más fácil, mucho más rápido. De hecho, ya estaríamos casi al final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasa si yo que puedo armar? ¿El rayo que mata o el rayo que descarga? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Que estemos loco! ¿Y esto? Está claro que hay que abrirlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pumuscus de azo que hacen pum pum pum! ¿Y ahora qué hago? ¿Perdona? ¿En serio? ¿Puño? ¡Vaya por Dios, el enchufe! ¡Mamma mía! ¿El enchufe me lo ha llevado a zapatupino? ¡Vaya por Dios, el enchufe! ¿Coño? Esto no estaba en el otro, ¿eh? Uy, colega, ¿cómo va a cambiar el cuento, eh? De la mierda asalto, macho, ese de la mierda asalto Vaya, mamamía, lo que ha pasado ahí ¡Hostia! ¡Oh, yo! ¡Qué mareo, ¿no? ¡Oh, así que! ¡Mamá mía! ¡Tururú, tururú, tururú! ¡Ay, que está abierto eso! Esto es mío Me hace falta Vamos, tengo que encender los tres láseres manualmente hablando Interesante, chicos, interesante No sé, pero yo he probado una cosa antes de nada No puedo, no, vale Ah, ¿qué por aquí? Ah, no me lo culo Bueno, creo que había, sí, sí Había algo parecido en el 1, pero era mucho, mucho más fácil Mucho, mucho más fácil Vamos, era una pollada lo que había que hacer Y aquí le han puesto mucho más chulo, obviamente Mucho más técnico, por así decirlo Vale, vale, vale ¡Wiii! ¿No puedo quitarlo? Ah, vale, vale, vale Anda Anda, que si me pilla, la hemos liado al pollito Ah, para arriba otra vez ¡Mamá mía, que la pota y la chala! Venga Venga, para arriba No, para abajo Para arriba Y la pota Vamos a guardar Estoy viendo que voy a caer ¿Ves? Digo yo que Yo digo que voy a caerme Porque voy a caerme Lo sé, lo siento Soy torpe No sé ni cómo lo he hecho Hola Uh, y eso Ventura No sé Si que va a reventar todo, pero bueno Vaya Imagina que se ha guardado Mientras que te va reventando Amigo Está para acá Creo que ya sé lo que tengo que hacer Ah, no se ha guardado eso Que guay, ¿no? Es como yo lo estoy diciendo Ahí No falla No falla Vale, y que se ha abierto Supuestamente tiene que abrirse Lo que me dé paso para En serio, colega Soy estúpido Ya está Digo, que raro Que eso Tenga la pinta De que haya que reventarlo Hecho y hecho Que estaba ahí Esto que parece un capullo O un subhistorio de jalea De ahí Peñetate Vale Mamma mía de mi arma Vamos, haz la puñata Vamos a ver Animalista Me iban a disparar seguro Pam, 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 pam Que gracioso Pesado, tío Pa' ti No lo quiero Vamos a ver Lo que no encontramos Uh, está roto Quien sea Se ha portado mal Bueno Habrá que puentearlo ¿Cuál será? Será Ninguno Buah, por cojones Tiene que hacer algo de eso Por cojones Tiene que hacer algo de eso Ah, no Está todo roto Ay, tú no No Ah, pues a poca Por aquí Un ganchufe Otro ganchufe Cof 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 ¿Qué coña te ha dicho? Eh, vale, ya sé que es lo que pasa Creo que no miden igual, ¿eh? Vale, vale, ya sé que es lo que pasa Hay que ponerte abierto, ¿no? Parece Ahí va, vámonos Espera ahí, Manuel Arranca la máquina Vamos que nos vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí hemos encendido el portal Aquí está mucho más técnico El otro era muy fácil El otro cogía Estoy aquí Vale El otro ponía tres palomitas Y ataba por culo Ok, aquí es mucho más complejo y mola Qué tonto que soy Hay que encenderlo La verdad que he sido un poco gilipollas Claro, hay que encenderlo Qué tonto que soy, macho ¿Y lá mái? No, 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 no No, no Más Ahora si Ahora si es que si Ahora si es que si Ahora si es que si A ver, la secuencia para encender el portal me ha molado un huevo No sé si es tecnología Zen o es tecnología de... O es tecnología Lamba, que la he cogido de aquí Estaba ahí seguro, vamos Vamos a echar 5 minutos más, que investigamos esto, a ver que hay por aquí Debería haber algún modo de poder echar fotos sin... Sin nada, para encontrar lo que es toda la interfaz Un modo teatro, vamos Para hacer las fotos Qué guapo, eh Muy lloros, ese señor Bueno, chicos Yo creo que aquí tiene pinta de que nos vamos a encontrar a mamá Vamos, la... La super araña El super cangrejo El... El gonar, vamos Lo que le curcan los cojoncios Lo veremos en el siguiente episodio De Black Mesa Ya sabéis, un fuerte like Y comentar vuestro mejor momento del... Juego, del... Del vídeo de hoy Y si queréis más Black Mesa, ya sabéis Like, aporrad el vídeo a like Soy Kilar, me despido Nos vemos En el siguiente vídeo de Black Mesa Alas Heiros ¿No se saen? El cintillo